¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! La obsesión que tiene el PSG, en concreto el jeque, el presidente Alcalá y Ficol el Barcelona, empieza a rozar lo absurdo. Y es que ha vuelto a criticar al Barcelona y su gestión deportiva. Y es que le corroe por dentro ver como el Barcelona, de la mano de Laporta, se ha vuelto a levantar y vuelve a ser un equipo temido en Europa. Mientras que el PSG presenta más de un frente y tiene muchísimo jaleo. Y es que dice que las palancas, él duda que sean legales, dando a entender que se han cometido irregularidades. Que si la UEFA no hace algo al respecto, esto se convirtirá en un sinsentido porque los demás equipos acabarán haciendo lo mismo. Un sinsentido, dudas, en serio, tú dudas de que sea legal. No, no, lo que nosotros no dudamos es que tú seas un tramposo, el rey de la corrupción. Te aprovechas constantemente de tu amistad con Ceferín para que se aproveche aún más la corrupción que hay dentro de la UEFA. Y aún así, el que ha sido sancionado ha sido el PSG. No ha sido al Barcelona, ha sido el PSG. Y antes de criticar al Barcelona, deberías centrarte en los problemas que tienes de puertas para adentro. Y es que amigo, tienes más de un jaleo que te puede acarrear muchísimos problemas. Por no hablar del tema que ya todos conocemos, que es el problema, el problemón que tienes desde que te bajaste los pantalones e hiciste es amo dueño y señor del club a Mbappé. Y se ha visto eclipsado por Messi y por Neymar. Quien encima, para colmo, pasado el Mundial de Qatar, no sabes qué pasará. Y sabes que cuando se marchen, ya nadie verá a tu PSG. Y es que, mucho más allá de ahora, tienes la denuncia de unos aficionados, unos socios del Barcelona, por lo de Messi. Y te van a llevar a juicio, porque tú que dudas de cosas, irregularidades. Oye, mira qué casualidad, eres tú el que no cumple y el que no mantiene una igualdad en el fair play financiero. Porque estás con tu billete podrío de Qatar, inflando todo el mercado, corrompiendo el mundo del fútbol. Pero es que él se toma el capricho de decir que somos los demás los que hacemos las cosas mal. Y venga a criticar, y venga a criticar. Pero oye, que ahí encima no se acaban las cosas. Y es que, para colmo, ahora se ve que está metido en un asunto de secuestros, de sobornos y de extorsiones. Amigo, creo que tienes suficientes motivos para preocuparte de lo que esté pasando a ti y al PSG, y no del Barcelona. Porque del Barcelona, ya nosotros los culés, los directivos, sus entrenadores, se encargarán de preocuparse de lo que pase. Pero tú, que estás metido ahí, porque al parecer ha hecho cosas turbias para conseguir votos para el Mundial de Qatar. Y una persona, un individuo, tenía información confidencial sobre él. Que desde luego no me cabe la menor duda que habrá mil trapos sucios sobre él. Y más allá de eso, decide secuestrarlo, extorsionarlo, y hasta que no han dado los documentos a sus abogados, esta persona no ha quedado. Y a saber que será de esta persona. Pero claro, el que duda de que se estén haciendo cosas ilegales, es al Kelaifi, con el Barcelona y las palancas. Mira, amigo mío, deja de centrarte en las palancas, céntrate en lo que tienes tú de puertas para adentro, porque tienes un jaleo montado. Y es que el PSG, muchas veces, más que un club, una institución seria, que es lo que él pretende que sea, parece un circo, parece un circo. Y los futbolistas van a tu club porque os ven como una cartera gigante. Van a llenarse los bolsillos y cuando pasa uno, dos años, se dan cuenta de que no son felices. Y si son felices es por los compañeros que tiene, pero no por el proyecto que trae como sí el club. Y cuando deciden salir, se dan cuenta de que están encerrados en una jaula de oro. Y este año, da la casualidad, o tienes la suerte, de que Leo Messi y Neymar, tras tu intento de echarlos por orden de Mbappé, están brillando, están en plena forma, pues tu PSG opta a la Champions League. Pero con el egoísmo de Mbappé no esperes que la vayan a ganar, porque dependen de jugar todos como un colectivo. Y ya estás planeando, igual que tu grupo de Qatar, el que pone los billetes, estáis planeando enlargar a Mbappé después del Mundial. Porque sabéis el serio problema que os va a acarrear. Y es que os vienen de todos lados. No sabes cómo detener la hemorragia. Y tu solución es salir a la palestra y decir que el Barcelona y su gestión no es legal. Te vuelvo a repetir, pero ¿quién eres tú para decir que una cosa sea legal o no? Cuando eres el corrupto número uno. Ya basta de estas cosas. Ya basta. Es que ya no te toman ni en serio. Eres como el del cuento del lobo. El lobo, el lobo. ¿Qué lobo? ¿Qué lobo? El único lobo aquí eres tú. Tú eres un lobo. Eres una persona que está destruyendo el mundo del fútbol. Así que déjate de tonterías y concéntrate en solucionar tus problemas. Que el Barcelona estamos liados con lesiones. Y no vamos hablando del PSG ni de nadie. Así que esto es lo que hay, amantes del buen fútbol. Comentadme qué pensáis ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.